Bueno, yo no he gozado. ¿No? ¿Qué te pasó? Tú sabes. Ay, vea, no, 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 pero esos cuentos tenemos que hacerlo. Los tenemos que hacer. Tengo que hacer esos cuentos porque esos cuentos están... Porque es demasiado, demasiado, mucho con demasiado, pero empecemos por el jueves. Ajá. Que el jueves fue la caravana que estuvo impulsando Alex Otaola. Oye, como fueron personas. I keep the embargo, creo que era el hashtag. Sí, sí, hashtag. ¿Cómo está el inglés? Yo fui. ¿Tú fuiste? Sí, yo fui. Yo no tuve oportunidad porque yo estaba aquí. Ustedes saben que yo estoy aquí diariamente. Tengo que cumplir aquí, mi amor. No, yo fui y me quedé sin gasolina. No te lo puedo creer. Y entonces me eché gasolina y los vi pasar de nuevo y les caí atrás. Pero qué pesado estaban los policías que estaban en el pesaje, te lo digo. Había un gordito chiquitito que no me dejaba entrar. Y yo fui todo con mi perra para la manifestación. Yo no tuve que dar tremenda perra vuelta a la panzana y todo. Y después que parquía me dijo que si yo me parquía iba a ir, me iban a llevar el carro. Pero eso qué cosa pasa. Pero mira, tú sabes que últimamente hay mucho problema con esto de las manifestaciones. Pero pesadísimo. Es pesadísimo. O sea, cuando el 11 de julio los policías fueron súper amables con nosotros, en todas, por lo menos las que yo participé, a mí me encantó. Pero esta vez lo sentí, por lo menos los que estaban en el pesaje, pesadísimos, pesadísimos. Ay, sí. Pero mira, tremenda importancia esto de las caravanas, señores. Queremos agradecer a Alex Otaola, por supuesto, que él es el encargado de organizar todo esto. Y a todas las personas que van, que es increíble, pero se llena. Yo le dije un día a Otaola que yo creía que él era el único cubano que tiene mercado en el mundo. O sea, el único cubano que por su propia voz y desde su propia plataforma dice, mañana voy a estar en tal lugar y va a un mundo de gente para allá, es él. O sea, no hemos logrado ninguna figura ni artista cubano, creo, sin apoyo. Porque sí, claro. Es verdad. Y él apoya y ayuda mucho. Por supuesto, me incluyo. Pero yo creo que hay mucha, 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 mucha gente que ojalá que pudiéramos llegar, aunque sea a la mitad de eso. Porque de verdad que tiene plataforma, tiene gente que lo sigue y qué bueno que lo usa para eso. Es el verdadero ejemplo de un influencer. Exactamente. Eso es un influencer. Sí, es verdad que influye sobre la gente y qué bueno que lo hace de la manera que lo hace. Thank you. Muchísimas gracias, Davola. Te mandamos un beso. Y ahora vamos a seguir hablando de ti, porque el sábado... No, espérate. El viernes estuve en función de las Casas Fortunas en Tampa. Y quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente de mi segunda casa de Tampa. Gracias, gracias, gracias por estar allí y por el cariño que nos dieron. Era mucha gente. No sabía que había tantos mercados en Tampa. Así que aprovechen que pronto, 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 pronto voy a estar por allá por Tampa de nuevo. Y voy a estar el 31 de marzo en Añejo, Miami. Ay, para allá voy contigo. Ay, sí, yo quería decir el número de teléfono, pero ahora no me lo sé. Ahorita lo busco. Contra, Añejo, Miami. Ay, sí, tres. Dale. Ah, no, no me lo sé. Ay. 948-1544. 3-0-5, 948-1544. Búsquenlo por ahí, bien. Por mis tacones, mira. Por mis tacones. Miren el mío. Mira los míos. Ay, qué bueno. Pero ¿por qué te lo quitas? No te llega el pie, no tienes elasticidad. Sí, vieja, sí me he idea. Mira, ponme ahí, producción, por favor, para que vean. Ay, no se me ve nada, no. Para que vean que tengo elasticidad, mira. Pero este tacón es de copy-paste. ¿En serio? ¿Por qué? Es de copia, niña. No voy a pagar mil pesos yo con un par de zapatos. Vuelto loca. Ni muerte en vida. Las mías de la 20 y la 20. Pero ahí vamos, no importa. Eso no se nota. Nos vemos el viernes 31 de marzo en Añejo. Deme un momentico, por favor. A ver si puedo. En lo que se conecta también la gente. En lo que se conecta, busca el número de teléfono. Eso es un lugar que hay que está en la 8 y la 87 que se pone buenísimo. Así que te los recomiendo. Ahí voy a estar con una banda en vivo. Voy a cantar. Yo voy. Yo voy para allá. ¿A qué hora empieza? Empezamos a las 10 y media de la noche. A las 10 y media, señores. Para allá voy. Voy a estar ahí como la primera. Ok. 305-987-1544. Es el número de teléfono de Añejo para que llamen y recepen para ver el show el 31 de marzo. Lo espero por allá. Seguro que sí. ¿Y te podemos dar dinero? Sí. Siempre me dan. Yo tengo suerte. Yo digo, si yo llego a saber que me era tan fácil que la gente me regalara dinero, me meto a otra profesión antes. Ay, Dios mío. Familia, miren, pueden llamar desde ya al 786-541-107. 3-6-9-5 y llamarnos en vivo y comentar con nosotros todo lo que vamos a estar hablando aquí porque vamos a estar hablando en familia y con confianza. Así que el teléfono de producción, por favor, para tenerlo aquí al lado mío. Ajá. Gracias, mi amable. Aquí está. Ahora vamos a hablar del sábado. Qué digita. El sábado fue un día duro, por lo menos para mí. Sí. Fue un día duro, 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 duro. No, para mí también. A mí se me quedaron las llaves en el Uber de mi carro y de mi casa, ¿eh? Cuando me encuentro con Sahari, el sábado fue la hora cara hola. Nuevamente, gracias, Jota Hola, por hacer todo este tipo de eventos para el público cubano y darle la oportunidad a muchísimas personas con tremendo talento, además, cubana, de que participen en un show, en un concurso como este. Bueno, el sábado fue la hora cara hola. Yo estaba supuesta a hacer la alfombra roja con Adrián, melocotón, pichi. Exacto. Y teníamos que llegar temprano, en fin, llegamos temprano, el lugar súper lindo, al aire libre, señores, tronco de aguacero. No, 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 no. Aguacero, pero aguacero era torrencial, tornado, aire. Y te estoy diciendo, yo estaba en mi casa que llovivo a cinco minutos, no aparecía en el weather, no aparecía que estaba lloviendo en ese momento, ¿eh? No decía que estaba lloviendo. Y estaba cayendo, tuviste el palo de agua que cayó. Muchacha, mi hermana me llamó por teléfono y me decía, voy en camino y aquí se está cayendo el mundo. Y yo, aquí no, y llegando mi hermana que hizo, bueno, miren, yo pasé, yo no sé por cuántas matas. Empecé por la primera mata, luego empezó a ir a ver más y dije, bueno, voy para la palma, la palma era más coposita. Pero tú no nos vas a hacer el cuento de lo que te pasó antes de llegar ahí. Ustedes tienen que escuchar, miren, yo le hice una valoración desde mi personaje de Chacha esta mañana, a la hora cara hola, una cosa humorística. Voy a pintar aquí un poco de ceja y me las pongo así, les digo. Dale, yo les voy a ir contando lo que me pasó antes. Mire, familia, lo que me pasó antes, camino a la hora cara hola, yo voy manejando con tremenda paciencia y cuando voy a doblar izquierda, izquierda, Fabián, Laurencio, sí, cuando voy a doblar izquierda, que me ponen la verde para doblar, casi le paso por arriba a un homeless. O sea, él se me tiró arriba del carro. Hay que tener un cuidado. Un homeless es una persona de las personas que viven en Cuba, que no saben lo que es un homeless, una persona que vive en la calle, una persona que no tiene casa, que vive en la calle, que anda con sus bustos. Bueno, literalmente, esa persona se me tiró arriba del carro. Yo me quería morir. Entré en ataque de pánico. Empecé a llorar. Yo dije, Dios mío, ya voy presa. En fin, no les puedo explicar. Gracias a Dios, parqué en mi carro en ese momento. Cuando llegó el señor, el señor estaba así, mira. En el piso. Con los ojos cerrados, sí, mano abierta, piernas abiertas. Yo dije, ya, hasta aquí llegué. Presa. De pronto, ¿qué hizo el señor? Así, mira. Me abrió los ojos y me dijo, I'm OK. Le dije, OK, y me dice, help me up, que lo ayudará a levantarse. Lo ayudó a levantarse y me dice, yo solo quiero que me des dinero. Ah, bueno, por lo menos no te torturó tanto rato. Te lo dijo rápido. Pero espérense, eso no fue todo. Había una persona que estaba mirando, además, que grabó todo, que gracias a Dios tengo sus contactos, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar después. Y me dijo, tranquila, cálmate, relájate. Yo me voy a quedar aquí con él en caso de que algo le pase. Y, ve tú, yo fui a buscar el dinero, regresé para traerle el dinero. Cuando le doy el dinero al señor, ¿qué me dijo el señor? ¿Qué? Hit me again, please. Que le volviera a dar de nuevo. Cuéntamelo todo. ¿Cuánto le diste, Fabián? Cien dólares. ¿Él te lo pidió o fue por voluntad? Fue por voluntad. Qué voluntariosa tú. Es que yo me sentía, imagínate cómo yo me sentía en ese momento. Claro que te dijo, pero claro que te dijo. Me sentía mal. Pero tú entendiste que él te dijo, dame de nuevo, porque él jamás pensó que tú le ibas a dar esa cantidad de dinero. Pero es que yo sentía un cargo de conciencia tremendo, porque yo no sabía si fue mi culpa, si no fue mi culpa. Después, cuando llego ahí y me entero, después, cuando llego al programa, o sea, a Lodotahol, y le empiezo a contar a las personas que conozco lo que me pasó, me dice, hay personas que se dedican a eso. Claro. Hay personas que se tiran. Ahora me preocupa que me agarren la chapa y cada vez que me vean se me tiran arriba. Bueno, mi amor, la próxima vez. Mira, manito atrás la próxima vez con el cajero. No tengo dinero, llámame a la policía. Ay, caballero. Llámala. Mira, bueno, eso, vaya, es la hora carabola. Bueno, tú me viste. Pero tú estabas perra. Yo nunca entendí qué fue lo que te pasó a ti. Pero espérate, yo me empapé en agua, familia. Yo me empapé en agua y yo fui para donde Giselle. Gracias, Giselle, mi amor. Te mando un beso gigante. Giselle me pasó secadora por el vestido, por el pelo. Me retocó todo Giselle Beauty Salon, mi amor. Me salvó la vida, de verdad que sí. Bueno, estabas de lo más maquillada. Fíjate que yo lo dije hoy cuando hice la guajira. Dije, esta niña, ¿dónde? No, pero cuando yo llegué al camerino de Giselle, yo tenía las gotas de agua. Los labios estaban pintados de rojo y los labios estaban aquí divididos a la mitad. Por aquí me bajó una gota y estaban divididos aquí. Y yo era así. Ay, familia, tenemos memes. Cortesía los memes de Luis para que ustedes se rían. Si estuvieron conectados con la hora carabola, señores, aquello fue, mira aquello. Mira aquello, no, yo lo dije esta mañana, sí, sí, sí. Mira, pero a ese meme le falta algo. Yo le pusiera la carita, mírame para un momentico producción. Yo le pusiera la carita de Zapiraín a Gazpacho y la carita de Luis a Pincho. Ajá, exactamente, exactamente. Y ya completamos ese meme. Pero a mí, ¿a ti te gustó el traje de Otavola, el amarillo? Yo lo dije de la guajira. No lo dice la guajira, lo digo yo. Ah, mi amor, te lo digo así de esta forma. Niño, pero pome a mí. Si no, la gente no ve. Parece que estas son mis cejas, no soy yo. Ay, espérate. Ahora soy la chacha y te lo digo. Mi amor, te tengo unas pastillas aquí antiinflamatorias. Debes tener esa cervical. Porque tenías esa cantidad de lentejuelas mojadas. Eras un butacón. Si mi abuela te ve sentado, te ponen unos tapeticos tejidos arriba de los brazos. Bueno, oye ya, niña. No, pero a mí me gustó. A mí me gustó el traje con su tumbante. Claro, no. A ver, pero eso es una cosa, una sátira que uno hace. Pero se veía que pesaba. Se veía que pesaba. No, a mí, mira, yo te digo, si él estaba feliz y le gustó, que estoy segura que sí, porque es difícil que él haga algo en contra de su voluntad. Así mismo. Pues, está muy bien. Yo lo que pienso, te digo realmente, no sé si es que hace mucho tiempo que no salía con mi hermana y Kaylin así, solas, a un evento así, que además uno puede estar tranquilo. Que nosotros nos hemos reído, lo que tú no eres capaz de imaginarte. Porque además, yo me fui con mis perros taconzones porque yo había alfombra roja y yo dije, yo más perra que Lassie. Mi amor, los tacones encajados todo el tiempo, mi vida, pero quítanos a mochilos. Gaspar choquí, mochilos. Siempre va. Tú no puedes poner a nosotros. Se le quedó el dedo pegado al peruano. Wake up, wake up. Mira, la diosa, la diosa espectacular en su opening. Sí, con su perra ropa toda pegada. Mira ese meme que le hicieron, como que nunca se separa Joel de ella, güeya de Joel. Señora, Joel es el estilista de la diosa. Es quien la viste. Es quien la viste. Es el que la viste, es el que la viste. Bueno, ya podemos volver para acá. Por eso es que siempre están juntos. Y nos vuelve a poner a mochilos. Deja, deja, deja. Ve acá cuando nos toca a nosotros, mi vida. Ya está. Qué va, party. Ahora sí. Pero a mí me gustó, la pasé muy bien. Yo la pasé muy bien. Lo que pasa es que, mi amor, te voy a decir algo. La próxima vez, mira a ver si la mesita me la puedes poner en el asfalto, ¿eh? Bueno, fui a pedir una botella de agua al bar. Y la gente, mira, 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 tenía los tacones llenos de hojas secas, así que parecía carne al pincho. Se encajaba. Yo también en un video. A mí me pasó también. Las hojas amarillas se te encajaban en el tacón y entonces tú tenías que andar quitando. No, mi hermana se mandó, hizo la de caminar rápido por el fango y dejó los dos tacones y siguió a descansa por ir allá. Yo no te lo puedo creer que le pasó eso. No, y entonces estábamos con Kaylin, con la novia de Luisito. Sí. Estábamos en la misma mesa. Nosotras somos amigas hace muchos años. Y Kaylin es una persona súper despistada, súper despistada. Y viene Roberto, el hijo de Susana, Robertico San Martín. Sí. Y dice, le dice, ay, quiero que vayas a mi show, invitado, qué sé yo. Dame tu número de teléfono. Roberto San Martín. Y ella coge y le dice, ¿y cómo se escribe tu nombre? Ay, Roberto. Con H intermedio y con X. Robertico. Me llamo Roberto. No tengas pena en decir que no te sabes mi nombre. Y dice ella, no, es verdad que no me lo sabía, perdóname, pero yo te conozco porque tú eras vecino mío en Cuba. Tú vivías en 17 y D. Y dice, Roberto. No, yo no vivía en 17 y D. Ave María. Yo vivía en el cerro. Y dicele ella, ay, te confundí con Diana Rosa Suárez. No te lo puedo creer, caballero. Digo, pero mi vida, tú no vas a poner una, mi amor. Ya no le digas más nada a nadie, por favor. No, pero tú sabes que a mí a veces me pasa eso. Yo recuerdo a las personas, o sea, las asocio cuando las veo, pero por nombre estoy perdida. Ah, bueno, pues ella estaba perdida en nombre y en identidad porque de Roberto San Martín a Diana Rosa Suárez, no es ni siquiera que confundió a Susana. No, 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 no. Confundió a Roberto con Diana Rosa Suárez. Caballero, qué barbaridad. Pero mira, ahí terminamos todos mojados, hoy así. Comí riquísimo, eso sí. Sí, yo también comí rico. Pero mira, todos los vendedores igual se mojaron, señores, pobrecitos. Tremendo esfuerzo que hicieron. Ahí salió todo el mundo empapado. Hoy así todo el pobre con su saco empapado de agua. Él estaba que no, él decía, ay, Dios mío, no puedo. Fuimos al camerino. Gracias a las personas que están en el camerino tuvimos que agarrar la plancha de planchar y planchar aquello llancito con calor a veces porque íbamos a salir todos enfermos. Bueno, yo llegué sin voz a mi casa. No, sí, yo lo dije. Y por la mañana tienes a medio Miami enfermo con pulmonía en mi vida. No, antibiótico porque yo había acabado de salir de una amigdalitis y viré para atrás. Entonces ahora tuve que cambiar el antibiótico porque qué les puedo contar. La gente debería llamar a decir si les gustó.